Cristian Nodal decidió dar su propia versión de los hechos, de cómo inició su relación con Ángela Aguilar. A través de un video en su cuenta de Instagram, el cantante mexicano se dirigió a sus fans para dejar claro que nunca engañó acaso en el tiempo que tuvieron juntos, incluso después del nacimiento de Inti, su hija de apenas ocho meses. El video de Nodal apareció en la madrugada, cuando todo México dormía, como para no generar un impacto o revuelo de entrada. El cantante aprovechó esta hora para hablar más tranquilo. De igual forma desactivó los comentarios de la publicación, para evitar el «head» que podrían generar sus declaraciones. El forajido dice que emitió este mensaje para agradecer a los fans que se ponen feliz por él y esta nueva etapa de su vida, en la que inicia una relación con Ángela Aguilar, a quien ya dice que ama. En primer lugar, Cristian Nodal expresa que Casu es una mujer que ama, pero que a veces ese sentimiento no es suficiente para mantener una relación sentimental. Julieta es una persona que amo, pero a veces el amor no funciona. Nuestro ciclo juntos terminó, pero nos dejó el mejor regalo que nos pudo haber dejado la vida, lo mejor que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar, dijo Nodal en el video. Después, para evitar rumores o chismes, explica que nunca le fue infiel, que su relación con Ángela, a pesar de que ambos dicen estar enamorados desde hace años, comenzó después de la ruptura con Casu. En esa relación jamás hubieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona, sostuvo. Y añadió, ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, viviendo la experiencia, concluyó sobre el tema. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.